¿Cuándo estaría entonces el Frente dando a conocer su fórmula? No puedo decirle porque puede haber una convención extraordinaria, pero la ordinaria está para el último trimestre del año. ¿Se descarta el señor Carlos Ortiz? No, nadie puede ser descartado, o sea, el único que puede ser descartado soy yo porque me han estado mencionando, pero yo ya lo descarté. Pero si es cierto su nombre y cuatro miembros más del Frente aparecen en esa encuesta. Pero yo tomo pastillas de ubicatex, y entonces también es una persona que ha sido mencionada y tiene mucho respaldo en la militarización. El presidente Subrido Reyes. También lo mencionan otros compañeros y es bueno que tengan respaldo y que tengan popularidad.